¿Qué clase de juego estoy jugando? No bueno ¡Qué hermoso está esto! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Heloid! 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 ¡Teth! Por la madre, estás viva. Creí que te habían matado. ¿Y los demás? ¿Están...? No, no. Heridos, pero la mayoría siguen vivos. Las máquinas atacaron y después siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja. Arrastraban esa cosa con ellos. Cuida de los otros. Tengo que irme. No bueno, mira qué hermosura. No, qué hermoso está esto, jóvenes. ¡Ay, qué hermoso está! ¡Ah, no bueno! Nunca había... Qué final tan... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jóvenes! Mi hija, pero yo quiero... Oye, sí se sacalearon con este juego, ¿eh? ¡Alo! ¡Vete! ¡Nosotros nos atraeremos! Ahora sí se van a enfrentar al sol. ¡No! ¡No tengo dónde atacar! ¡Tome! 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 ¡Joder! ¡Ve a luchar a la aguja, Edo! ¡Meridian resistirá! ¡Si no, mis marcas de honor no significarán nada! Necesito un vendedor. ¿Dónde hay un vendedor? ¿A poco se murieron todos los vendedores? ¡Si había muchos! ¡No hay vendedores! ¡No bueno! ¡Qué hermoso está eso, jóvenes! ¡Ah, no bueno, eh! ¡Ah, no bueno, eh! ¡Ah, no bueno, eh! Ya empezó. Hades está transmitiendo. Hades está transmitiendo. Hades está transmitiendo. Hades está transmitiendo. Tengo compas. ¿Es todo lo que me van a dar juego, cacho? Tiene que haber florecitas. No bueno. No aparecieron. ¿Es todo lo que me van a dar, jóvenes? Ah, mira. ¿Dónde vamos? Pues vamos para arriba, es para arriba. Pues vamos para arriba. ¿Qué es lo que me van a dar, jóvenes, ladrones? Ay, mija. No. Ah, me quitaron mucha energía. Eso es injusto. El árbitro se vendió. Demasiada energía me quitaron. Ah, llegué a alguna parte rara. La llegada de la entidad ya estaba prevista. La entidad no detendrá la transmisión. Por el contrario, los cálculos son precisos. La presencia de la entidad es más que conocida. Ah, me quitaron. Ah, no, bueno. ¿Por qué haces un juego? Oh, no exageres, mijo. Por qué exagera el juego? Mucha calidad. ¡Priorizar entidad! ¡Tienes otra máquina en cima! ¡Gracias por avisar! ¡Abatimos a la última corrompida! ¡Rica, mija! ¡No te me quedas parada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no tienes balas? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¡Me está dando una palita! ¡Entendido! ¡Fuck it! ¡No estoy tirando esa mierda! ¡No hagas eso! ¡No! 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 ¡Saltela! ¡Malditas! ¡Ay! ¡Esta Tora fija! ¡Pero dale! ¡Hombre! ¡Dale! ¿Por qué no le das, mija? De una No, bueno Chimona, ¿se atoraba? Vamos a verlo Para activarlo, comunique nombre y rango Elizabeth Zovek Alpha Prime Control Maestro activado Burgando protocolo de extinción No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, Gaya Ah, discúlpame ¿Dónde estaba? Contabas una historia Ah, sí Eh, como iba diciendo Era un kit de electrónica Para niños Pero conecté los cables a la batería de un auto Y a un sistema fotovoltaico Así que la hierba se incendió Y también lo hizo un gran pino Que llevaba ahí, no sé, tal vez Cien años ¿Duda? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Seis Menos mal que mi madre estaba en casa Llamó a los bomberos Y después, eh, y después Me enseñó en el jardín Las crías de pájaros muertas Pues resulta que el pino tenía nidos Duda ¿Qué sentiste? No lo sé Yo recuerdo gritar que no me importaba Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos Y me habló Duda ¿Y qué dijo? Dijo que tenía que importarme Me dijo Elizabeth Ser lista no te servirá de nada Si no haces del mundo un lugar mejor Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno Al servicio de la vida No de la muerte Cuentas historias sobre tu madre Pero tú no tienes hijos Nunca tuve tiempo Supongo que es mejor así Si hubieras tenido un hijo Elizabeth ¿Cómo habrías querido que fuera? Supongo Que habría querido que fuera Curiosa Y obstinada Imparable incluso Pero con suficiente compasión para Curar el mundo Solo un poquito En fin Eso es todo por ahora Gaya Es hora de dormir Que tengas dulces sueños Elizabeth Gracias Hablamos mañana Ah no bueno jóvenes Qué viaje Qué viaje Qué les puedo decir Qué les puedo decir de Qué les puedo decir jóvenes Debemos de decir algo muy claro Qué historia Puedes a mejarse a esta Me acaba de dejar Anonadado jóvenes Este juego No sé No sé qué historia Puede acercarse a esto El final Ay no bueno Qué final Saben que había Hacía mucho que yo no jugaba un final Que tuviera Jefe final O sea jugamos a veces Campañas Y no hay Antes Cuando jugábamos Mega Man Zelda Mario Había una Una meta De De que el jefe final Iba a ser Y Encontrarme con esto El jefe final Ah no bueno jóvenes Ah no bueno Todo el matiz del final Es verdad Te Te van ayudando Para que puedas ir pasando Pero si se pone No sé Modo difícil O modo imposible Ha de ser otro Otro nivel No Yo estoy en normal Es difícil jóvenes A veces cuando Lo que sentías Al jugar Zelda Antes Lo que sentías Con Este juego De Dragon Dogma El juego De The Witcher Y Otros por ahí Final Fantasy De Esta idea De mundo abierto De fantasía Más que nada Porque hay otros De balazos Mundo abierto De Dragon Inquisition También Dragon Age Inquisition Todos tienen lo suyo Pero En lo particular Horizon Lo voy a poner Por encima De todos jóvenes Creo que Horizon Hay jóvenes Tardé un año En pasarlo Un año Pero que viaje Tan más hermoso Jóvenes Ahora Donde pongo a Zelda Zelda Horizon Horizon Los celdas de antes Todavía Me hicieron sentir Cosas Impresionantes Que Horizon Aunque Horizon Me hizo Me tiene Anonadado Me tiene Sorprendido Es algo Guau 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 ¿Saben qué? Si Horizon Algunas misiones Como La de los Cuellos Altos Y La de las Cuevas Hubieran sido Obligatorias Para poder Pasar al final No sé Que vayas A un lugar Por un arma Especial Cosas Cosas Detallitos Así Tal vez Hubieran superado Zelda Pero Al Zelda De hoy Si lo supera Fácil Al Zelda De hoy A los modernos A los Zelda De antes No Todavía La magia Que se siente Que juegazo La verdad Horizon Me sorprendió No esperaba No esperaba Ni que superaba Dragon Dogma Dragon Dogma Es un juegazo Dragon Age Inquisition También The Witcher Yo The Witcher Lo tengo como un dios Pero si le vamos a bajar Al Witcher La emoción Joven Es casi No bueno Es que la emoción Es muy fuerte Ahora que lo acabe No puedo volver Fanboy De este juego Ahora si Mati Díaz Me puedes decir Que soy fanboy De Horizon Porque yo soy fanboy De Mario Soy fanboy De Zelda De los de antes Soy fanboy De Metroid Y ya me puedo decir Que soy fanboy De Horizon Es que estas historias Están hermosas Pero luego viene Guerrilla Games Y saca las secuelas Y pum Chacalaca Cacható a perder Esperemos Y no pase Es que la historia Este juego Si debería quedarse Fíjense Yo creo que ya no vale la pena Una Una segunda parte Porque te contaron todo La historia está hermosa Es una historia difícil De digerir Tal vez mucha gente Ni la entendió Pero La morra Clonó Prácticamente Le dijo A la máquina Que necesitaba Que fuera ella misma O como si fuera su hija Fue un clon La morra Era un arma O sea La joven Era un arma Para 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 Restaurar Todo Un arma biológica Ah no bueno Que matices tan Impresionantes De este guion Dignos de una película Pero en una película No puedes mostrar Los detalles De esto Por eso No sé un libro Esto está digno Para un libro Es un Una cosa maravillosa Ahí me gustó Escuchar Las cosas Que decían Los radios Me gustó Leer las historias Y estamos hablando De un apocalipsis Impresionante Con unas Con un final Impresionante Ah no bueno Jóvenes Horizon Impresionante Horizon Voy a decir algo Para Francisco Navarro A ver si no llega A este nivel Está mejor Que el guion De Avenger No bueno Ya lo dije Gracias totales Jóvenes Vámonos Hay club relaciones Hacienda Gracias.